Cuento 11 Lo que sucedió a un deán de Santiago con Donillán, el mago de Toledo Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, dijo lo siguiente Patronio, una persona vino a rogarme que le ayudara en un asunto en que me necesita Prometiéndome que haría por mí luego lo que le pidiera Yo le empecé a ayudar todo cuanto pude Antes de haber logrado lo que pretendía, pero dándolo él ya por hecho Le pedí una cosa que me convenía mucho que la hiciera y él se negó, con no sé qué pretexto Después le pedí otra cosa en que podía servirme y volvió a negarse Y lo mismo hizo con todo lo que fui a pedirle Pero aún no ha logrado lo que pretendía, ni lo logrará si yo no le ayudo Por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio, os agradecería que me aconsejarais lo que debo hacer Señor conde, respondió Patronio Para que podáis hacer lo que debéis, conviene sepáis lo que sucedió a un deán de Santiago con Donillán, el mago de Toledo Entonces el conde le preguntó qué le había pasado Señor conde, dijo Patronio Había un deán en Santiago que tenía muchas ganas de saber el arte de la nigromancia Como oyó decir que Donillán de Toledo era en aquella época el que la sabía mejor que nadie Se vino a Toledo a estudiarla con él Al llegar a Toledo se fue enseguida a casa del maestro A quien halló leyendo en un salón muy apartado Cuando lo vio entrar, le recibió muy cortésmente Y dijo no quería le explicar a la causa de su venida hasta haber comido Y, demostrándole estimación, le alojó en su casa Le proveyó de lo necesario a su comodidad Y le dijo que se alegraba mucho de tenerle consigo Después que hubieron comido y quedaron solos Le contó el deán el motivo de su viaje Y le rogó muy encarecidamente Que le enseñara la ciencia mágica Que tenía tantos deseos de estudiar a fondo Donillán le dijo que él era deán Y hombre de posición dentro de la iglesia Y que podía subir mucho aún Y que los hombres que suben mucho Cuando han alcanzado lo que pretenden Olvidan muy pronto lo que los demás han hecho por ellos Por lo que él temía que Cuando hubiera aprendido lo que deseaba No se le agradecería ni querría hacer por él Lo que ahora prometía El deán entonces le aseguró que En cualquier dignidad a que llegara No haría más que lo que él le mandase Hablando de esto estuvieron Desde que acabaron de comer hasta la hora de cenar Puestos de acuerdo Le dijo el maestro Que aquella ciencia no se podía aprender Sino en un lugar muy recogido Y que esa misma noche Le enseñaría dónde habrían de estar Hasta que la aprendiera Y, cogiéndole de la mano Le llevó a una sala Donde, estando solos Llamó a una criada A la que dijo que tuviera listas Unas perdices para la cena Pero que no las pusiera a asar Hasta que él lo mandase Dicho esto Llamó al deán Y se entró con él por una escalera de piedra Muy bien labrada Y bajaron tanto Que le pareció que el tajo Tenía que pasar por encima de ellos Llegados al fondo de la escalera Le enseñó el maestro Unas habitaciones muy espaciosas Y un salón muy bien alajado Y con muchos libros Donde darían clase Apenas se hubieron sentado Y cuando elegían los libros Por donde habían de empezar las lecciones Entraron dos hombres Que dieron una carta al deán En la que le decía el arzobispo Su tío Que estaba muy malo Y le rogaba que Si quería verle vivo Se fuera enseguida para Santiago El deán Se disgustó mucho Por la enfermedad de su tío Y porque tenía que dejar El estudio que había comenzado Pero resolvió no dejarlo tan pronto Y escribió a su tío una carta Contestando la suya A los tres o cuatro días Llegaron otros hombres a pie Con cartas para el señor deán En que le informaban Que el arzobispo había muerto Y que en la catedral Estaban todos en elegirle Sucesor suyo Y muy confiados en que Por la misericordia de Dios Le tendrían por arzobispo Por todo lo cual Era preferible no se apresurara A ir a Santiago Ya que mejor sería Que le eligieran Estando él fuera Que no en la diócesis Al cabo de siete u ocho días Vinieron a Toledo Dos escuderos Muy bien vestidos Y con muy buenas armas Y caballos Los cuales Llegando al deán Le pesaron la mano Y le dieron las cartas En que le decían Que le habían elegido Cuando Donillán se enteró Se fue al arzobispo electo Y le dijo Que agradecía mucho a Dios Le hubiera llegado Tan buena noticia Estando en su casa Y que Pues Dios le había hecho Arzobispo Le pedía por favor Que diera a su hijo El dianazgo Que quedaba vacante El arzobispo le contestó Que tuviera por bien Que aquel dianazgo Fuera para un hermano suyo Pero que él le prometía Que daría a su hijo En compensación Otro cargo Con que quedaría Muy satisfecho Y acabó pidiéndole Le acompañara a Santiago Y llevara a su hijo Donillán Le dijo que lo haría Fuéronse pues Para Santiago Donde los recibieron Muy solemnemente Cuando hubieron pasado Algún tiempo allí Llegaron un día Mensajeros del Papa Con cartas Para el arzobispo Donde le decían Que le había hecho Obispo de Tolosa Y que le concedía La gracia De dejar aquel arzobispado A quien él quisiera Cuando Donillán lo supo Le pidió muy encarecidamente Lo diese a su hijo Recordándole las promesas Que le había hecho Y lo que antes había sucedido Pero el arzobispo Le rogó otra vez Que consintiera Se lo dejara A un tío suyo Hermano de su padre Donillán replicó que Aunque no era justo Pasaba por ello Con tal que le compensara Más adelante El arzobispo Volvió a prometerle Con muchas veras Que así lo haría Y le rogó Que se fuera con él Y llevara a su hijo Al llegar a Tolosa Fueron recibidos Muy bien Por los condes Y por toda la gente Principal de aquella región Habiendo pasado En Tolosa dos años Vinieron al obispo Emisarios del papa Diciéndole Que le había hecho cardenal Y que le autorizaba A dejar su obispado A quien él quisiera Entonces Donillán Se fue a él Y le dijo que Pues tantas veces Había dejado Sin cumplir sus promesas Ya no era el momento De más dilaciones Sino de dar el obispado Que vacaba a su hijo El cardenal Le rogó Que no tomara mal Que aquel obispado Fuera para un tío suyo Hermano de su madre Hombre de edad Y de muy buenas prendas Pero que Pues él había llegado A cardenal Le acompañara A la corte romana Que no faltaría Muchas ocasiones De favorecerle Donillán Se lamentó mucho Pero accedió Y se fue para Roma Con el cardenal Cuando allí llegaron Fueron muy bien recibidos Por los demás cardenales Y por toda Roma Mucho tiempo Vivieron en Roma Rogando Donillán Cada día Al cardenal Que le hiciera A su hijo Alguna merced Y él Excusándose Hasta que murió El papa Entonces Todos los cardenales Le eligieron papa Donillán Se fue a él Y le dijo Que ahora No podía poner Pretexto alguno Para no hacerlo Prometido El papa replicó Que no apretara tanto Que ya habría lugar De favorecerle Lo que fuera justo Donillán Se lamentó mucho Recordándole Las promesas Que le había hecho Y no había cumplido Y aún añadió Que esto lo había Él temido La primera vez Que le vio Y que Pues había llegado Tan alto Y no le cumplía Lo prometido No tenía ya Nada que esperar De él De lo cual Se molestó Mucho el papa Que empezó A denostarle Y a decirle Que si más Le apretaba Le metería En la cárcel Pues bien Sabía él Que era hereje Y encantador Y que no había Tenido en Toledo Otro medio de vida Sino enseñar El arte De la nigromancia Cuando Donillán Vio el pago Que le daba El papa Se despidió De él Sin que éste Ni siquiera Le quisiese dar Qué comer Durante el camino Entonces Donillán Le dijo al papa Que pues no tenía Otra cosa que comer Habría de volverse A las perdices Que había mandado Asar aquella noche Y llamó a la mujer Y le mandó Que asase las perdices Al decir esto Donillán Hallose el papa En Toledo De Andes Santiago Como lo era Cuando allí llegó Diole tanta vergüenza Lo que había pasado Que no supo Qué decir Para disculparse Donillán le dijo Que se fuera en paz Que ya había sabido Lo que podía esperar De él Y que le parecía Un gasto inútil Invitarle a comer De aquellas perdices Vos Señor conde Lucanor Pues veis Que la persona Por quien tanto Habéis hecho Os pide vuestra ayuda Y no os lo agradece No os esforcéis más Ni arriesguéis Nada más Por subirlo a un lugar Desde el cual Os dé el mismo pago Que dio aquel de Anne Al mago de Toledo El conde Viendo que este consejo Era muy bueno Lo hizo así Y le salió muy bien Y como viese Don Juan Que este cuento Era bueno Lo hizo poner En este libro Y compuso Estos versos Del que vuestra ayuda No agradeciere Menos ayuda tendréis Cuanto más alto Subiere No agradeciere No agradeciere No agradeciere No agradeciere Gracias No agradecene No agradecene Número merk